Mañana tranquila para Neymar. El Leganes aprieta, le cuesta levantarse y la grada se le echa en tema. Algo le ronda y en cuanto se abre la lata, corre a decírselo a Suárez primero y a Messi después. Así que primero Leo y luego Suárez le intentan responder. Pero a Ney le siguen rondando. Le rondan tanto que no puede evitar saltar. Primero con Sastre y luego con el árbitro. Que acude a llamarle la atención. Hasta Piqué se suma a las protestas y Neymar no se lo puede creer. ¡Que me han pegado sin balón! Cuando se la pide a Leo, Leo se la da a Luis. Pero Ney lo sigue intentando. En esta pared con cuchara incluida. Contra la pared del Leganes. Chocando otra vez con Víctor Díaz. Bota fuera, bota dentro. Y a un minuto de descanso, por fin, Neymar puede descansar. Esta vez, Messi se la da a su amigo Suárez. Y Suárez se acuerda de su amigo Neymar. Se cierra el círculo y se cierra la primera parte para volver a abrirse en la segunda. Con otra caída con Piqué de Neymar. Con otra carrera y con otra falta. La corriente no se interrumpe. Y esta vez es Ney el que provoca el penalti y que convertirá a su amigo en Messi. A pesar de que intenten frenarle. A pesar de que le ronden. De que acabe picado con una tarjeta amarilla. Y mosqueado hasta con sus propios compañeros. Al más puro estilo Neymar. Habló con otros, pero eligió quedarse. Porque es feliz en el Barcelona. Con estos compañeros. Haciendo goles y ganando.